¿Y este muchacho? Es D'Artagnan, majestad. Tres duelos en tres horas con tres mosqueteros. Él tiene derecho a matarme primero. Messier Portos va después y... Hará a mí ser el último. ¿Te sobra arrogancia, jovencito? Es todo cuanto tengo. Y está a vuestra disposición, majestad. Me llamo Shal D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero. Te unirás a los cadetes. Y puede que algún día seas mosquetero. Somos tres contra siete. Yo creo que somos cuatro. Hazme el favor de matarlo, me saca de quicio. ¿Milady, algún contratiempo? Muerto y enterrado. No podemos permitírselo. Es inocente. ¿Queréis que le declare la guerra a los protestantes? ¡Tirasolos! Y a Inglaterra. El cardenal solo quiere acabar con la reina. ¿Para quién trabajáis, madame? Seguramente para el diablo. ¡Para quién trabajáis, madame! ¡Para quién trabajáis! дерede estou. No puedo Try Yver. Sin ésgic, madame! Seré el mejor partido que